Núñeo no estaba seguro de cuándo había empezado exactamente, cuándo se había enamorado de su mejor amigo. No podía recordar que no lo amara. Incluso cuando eran niños, había sufrido un severo caso de amor de cachorro faldero. Sí, era el primer amigo real que había hecho por su cuenta. El único que no estaba impresionado por la familia de Núñeo y le gustaba por sí mismo. Núñeo. Sí, era todo lo que él no era. Audaz e insistente, imprudente y decidido. Pero a medida que pasaron los años y crecieron, el amor de cachorro faldero de Núñeo se convirtió en algo más. Algo que no estaba destinado a ser. Sus primeros años de adolescencia habían sido confusos como el infierno, porque no podía entender qué era lo que deseaba de sí cada vez que lo tocaba. Por entonces, todavía pensaba que su amor por sí era fraternal. Pero volverse estúpido cada vez que sí pasaba un brazo alrededor de sus hombros y lo acercaba, no era algo que un hermano sentiría. Un hermano no pensaría de esa forma en sí. Un hermano no se sentiría enfermo de amor cuando sí le sonreía. Había sido embarazoso, había sido mortificante, había sido horrible, porque sabía que sí no se sentía de la misma forma. Porque él era simple, amistoso y fraternal. Incluso a los trece sí ya tenía novia. Sí era recto como una flecha. Si sí descubriera lo que Núñeo deseabra, probablemente se sentiría raro e incómodo. A los trece, Núñeo todavía esperaba que esos sentimientos e impulsos inapropiados se le pasaran en unos meses. A los veintidós ya no le quedaban más esperanzas. Había creído que lo que estaba llevando lo suficientemente bien. Sin embargo, al ver a Sí con Yaya, verlo como la miraba, martilló el último clavo en el ataúd de sus estúpidas e irracionales esperanzas. Sí la amaba. Incluso si sí no se enamoraba de ella, nunca querrían un Núñeo de esa forma. Sí nunca le correspondería su amor. Por muy arraigado que estuviera ese amor, era unilateral y siempre lo sería. Necesitaba aceptarlo y tratar de superarlo. No todo amor era correspondido. Esa era la cruel realidad. El teléfono zumbó en su bolsillo, haciéndolo estremecerse. Núñeo lo sacó. Tenía un mensaje nuevo de Sí. Lo lamento por Yaya. Quería pasar el rato contigo. Ha pasado mucho tiempo. Ese fue el mensaje de Sí. Lo había pasado. Desde que se graduaron y consiguieron empleos de jornada completa, desde que Hannah entró en la vida de Sí, el tiempo que pasaban juntos había ido disminuyendo rápidamente. Eso lo asustó. ¿Se estaban distanciando? Parte de él le dijo que era algo bueno. Si dejaran de vivir en los bolsillos del otro, sería más fácil para él seguir adelante. Excepto... excepto que no quería seguir adelante. No sabía qué clase de persona sería sin Sí. Estaba jodido, pero era la verdad. Este amor, por desesperante y doloroso que fuera, había sido parte suya por demasiado tiempo. Era parte de lo que lo hacía ser Núñeo Chaguarín. No... no sabía quién sería sin él. Veámonos mañana. Respondió Núñeo. Le contestó el mensaje. Recibió una respuesta casi instantáneamente, lo que le hizo sonreír. Sí, era así de patético. Estaré en la casa. El clima sigue siendo bueno. Trae tu traje de baño. Pasemos el rato en la piscina. La casa a la que Sí se refería era su casa familiar, o mejor dicho, la casa de su hermano mayor. Sí se había mudado de allí hace unos años y había conseguido un sitio propio. Pero como el trabajo de Sí quedaba cerca de la casa de Max, vivía la mitad del tiempo en la casa de Max por conveniencia. A Núñeo no le importaba pasar el rato allí. Había estado allí cientos de veces a lo largo de los años y le gustaba Max. ¿O puedes usar el mío? Dijo Sí. Sí envió antes de que pudiera responderle. Eres asqueroso, dijo Núñeo. Pero me amas, respondió Sí. Núñeo cerró los ojos mientras que la familiar sensación agridulce llenaba su pecho. Te amo, susurró, porque a veces el impulso de decirlo se hacía demasiado fuerte. A veces necesitaba decirlo aunque no hubiera nadie para escucharlo, incluso si no hubiera nadie para decírselo a él. A Núñeo le encantaba ver parejas felices. Era agradable ver que los finales felices sí existían. Pero ver al hermano mayor de Sí besando a su novio en la tumbona junto a la piscina también lo hizo sentir increíblemente envidioso y altamente consciente del cuerpo alto y fuerte de Sí a pocos metros, tirado a un lado de la piscina perezosamente. Sí estaba completamente relajado, con la cabeza tirada hacia atrás y los ojos cerrados mientras que el sol acariciaba su suave y reluciente piel. De acuerdo, esto sigue siendo raro, dijo Sí, abriendo los ojos y mirando a Max y a Nat. ¿Por qué? preguntó Núñeo. Tienes un hermano que ha estado fuera y orgulloso por años. No es eso, dijo Sí. Sabemos que no me puede importar menos en dónde y con quién esté mi hermano. Sí, se encogió de hombros, mirando de nuevo a la pareja y sonriendo. Todavía es tan extraño ver a Max tan... vulnerable. Nunca fue así con Tao. Siempre fue tan racional con ella. Y ahora míralo. Mientras lo miraban, Max besó a su novio más profundamente, su mano deslizándose en su traje de baño. Eh... dijo Núñeo, su rostro calentándose. ¡Oh, mis virginales ojos! Rompiendo el beso, Nat fulminó con la mirada así. No parecía muy convincente, teniendo en cuenta lo sonrojado y dichoso que se veía. Piérdete, Sí, y llévate a tu sombra peliteñida contigo. Ya te lo dije, soy castaño natural, dijo Núñeo con un suspiro. No tenía idea de por qué al novio de Max le desagradaba tanto. Lo es, dijo Sí, pasando un brazo alrededor de Núñeo. Vamos, Nú, pruébaselo al niño de Max. Enganchó un dedo en la cinturilla de los shorts de Núñeo. Quítatelos, muéstrale. Oh, eres tan gay, dijo Nat, y no soy el niño de Max. Lo dice el tipo que lo hace con mi hermano todas las noches. Sí, sonrió y dijo con un horrible falsete. Nat agarró un Red Bull y se lo arrojó en la cabeza. Sí, se agachó. No sueno así, dijo Nat. Max se reía. Lo haces un poquito. Te odio, gruñó Nat antes de mirar así. Incluso si lo hago, ustedes dos son todavía más gays. Sí, no parecía impresionado. Todo rastro de diversión dejó su cara. Él suspiró. Está bien, es divertido y todo eso, pero se está pasando de moda. Hay una cosa así llamada amistad, ya sabes. Quiero decir, amo a ese tipo por algún motivo. Sonrió cuando Núñeo le dio un codazo. Pero incluso pensar en él de esa forma no es agradable. Sería algo así como dormir con un hermano. Núñeo forzó una sonrisa débil. Sí, como dormir con un gemelo. Quiero decir, ¿lo has visto desnudo? Su voz sonó bien, alegre y juguetona, y probablemente nadie pudiera notar que se sintió como si alguien le hubiese empujado un puño por la garganta y apretara su corazón con fuerza. Hermano. Hermano. Sí, sonrió y plantó un beso fuerte y desagradablemente húmedo en la mejilla de Núñeo. Soy sexy y tú lo sabes, cariño. A veces odiaba a sí. Núñeo creyó que rodó los ojos y puso un rostro convenientemente disgustado, pero no estaba seguro. Su cara se sentía de madera, como un juguete roto. Igual que dormir con un gemelo, dijo Nat, moviendo las cejas. ¿Nunca han oído hablar de Twinses? Eres una persona horrible, dijo sí, viéndose molesto. Sí, Núñeo se las arregló para decir luego de un momento. Por una razón, se componía un poco. Lo es, dijo Max, con una carcajada. Nat le dio un codazo en las costillas y Max sonrió. Pero es mi persona horrible, dijo Max, dejando caer un beso en la cabeza de Nat. Nat se escondió su rostro contra el hombro de Max. Te estás poniendo tonto, dijo con las puntas de sus orejas enrojecidas. Núñeo sonrió. Bromeó a Nat por sorrojarse. Se rió. Molestó a Nat por ser tan dulce con Max. Hizo y dijo todo lo esperado, las cosas que sí esperaba quisiera. Pero todo se sintió distante, como si alguna otra persona estuviera hablando, sonriendo y riendo, como un hermano, pensar en él de esa forma. Es repugnante. Se sentía enfermo. Tal vez estaba enfermo. Está bien, dijo Max de repente con un toque acelerado en su voz. Su brazo alrededor de Nat se tensó. Déjenlo en paz. Si intercambió una mirada con Núñeo e hizo un gesto con la cabeza. Nadaron al otro extremo de la piscina. Un hombre extraño. Comentó Núñeo en voz baja. Sin mirar hacia sí. Sus nervios todavía se sentían desechos. Una hueca sensación familiar extendiéndose en su pecho. Sabía que debía seguir hablando. Debía distraer así. Porque de lo contrario sí notaría que algo estaba fuera de lugar. Siempre lo hacía. Siempre habían estado en sintonía el uno con el otro. Sí se apoyó contra un lateral de la piscina. Hace feliz a Max, dijo con un encogecimiento de hombros. Así que supongo que Nat está bien. En realidad creo que... Soy gay, dijo Núñeo. Hubo un silencio. No se atrevió a mirar así. ¿Qué? Núñeo se encogió de hombros, envolviendo sus brazos alrededor de su pecho. Soy gay, repitió más tranquilo. Tomó aire, mientras que el familiar peso y presión de la mano de sí apareció en su cuello. A regañadientes, Núñeo volvió a la cabeza para encontrar la mirada de su amigo. Sí lo miraba fijamente, sus negras cejas fruncidas y su mandíbula tensa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿No confías en mí? Por supuesto que sí, Núñeo dijo desviando la mirada. Sí tomó su borbilla entre sus dedos y le inclinó. Hacia arriba. Núñeo no era bajo para ningún parámetro, pero los doce centímetros que sí le sacaba lo obligaron a mirar hacia arriba. Núñeo dijo sí, logrando sonar suave y enojado a la vez. ¿De verdad creerías que me importaría? No me importa, idiota. Núñeo logró una débil sonrisa. Dios, ¿por qué le dolía tanto después de todos estos años? Sabía que así no le importaría, pero mientras que sí no le dijera explícitamente, podía tener una esperanza inútil y ridícula de que sí lo hiciera. Bueno, ahora no podía. Ya no. Solo es algo que la gente no sabe de mí, dijo Núñeo. No pensé que yo fuera la gente, sí dijo bruscamente, con un borde posesivo en su voz. Núñeo le dirigió una mirada expectante, con una sonrisa cada vez más genuina. Ya hemos hablado de esto. No soy tu hermanito menor, no tienes que saber todo sobre mí. Sí siempre había sido así. Demasiado sobreprotector y posesivo desde que eran niños, como un hermano mayor, incluso cuando sí era solo un mes mayor que él. Nunca lo había superado. Nú no podía negar que a una parte de él agradaba la intensidad del cariño de sí, pero mayormente solo lo hacía sentir incómodo como el infierno, porque ese afecto era demasiado fraternal. Le hacía sentir como un enfermo pervertido, por desear a sí de esa forma. Sí pensaba en él como un hermano. Sí resopló. Es una cosa bastante importante, ¿no crees? En realidad no, dijo Núñeo con calma. Mi sexualidad no me define. La expresión de sí seguía siendo de piedra. Pero, si de verdad pensabas eso, deberías haber dicho algo cada vez que intenté conectarte con alguna chica. Un brillo curioso surgió en su mirada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué me lo estás diciendo ahora? Núñeo abrió la boca y luego la cerró. Se quedó mirando así, atrapado en su mandíbula fuerte y rostro clásicamente hermoso, sus intensos ojos cafés y su rebelde cabello negro, el par de labios firmes, sus amplios hombros brillantes con gotas de agua. Deseaba tanto inclinarse para ocultar su rostro en el hueco del cuello de sí y confesarlo todo. Estaba cansado. Estaba tan malditamente cansado. Pero por supuesto que no podría hacerlo. Eso acabaría volviendo incómoda su relación. Su amistad era demasiado antigua y profunda como para romperse por algo así. Pero eso no significaba que no pudiera arruinarse ante la incomodidad de un amor no correspondido. No, no podía decirle nada así. Si era feliz con su novia, no sería justo para él cargarlo con esto. Solo había una cosa que podía hacer. Realmente debía intentar seguir adelante. Debía salir y conocer gente. Enamorarse de un hombre que lo viera no como un hermano, sino como alguien atractivo y posible de amar. Tenías razón, dijo Nunu, su voz sonaba firme. Su familia, en su familia se mantenían firmes en sus creencias. Sonreían incluso cuando doliera. Nunu sonrió. Quiero ser amado. Quiero una relación real, pero no estoy listo para salir todavía. De momento, quiero que me cubra si mis padres me buscan, mientras que estoy con mi novio. Por eso te lo digo ahora. ¿Novio? Sí, dijo luego de un momento. Sí, dijo Nunu. Voy a tener novio. Quiero hacerlo. Se apartó de sí y salió de la piscina. Se sentía como si sus pulmones estuvieran llenos de agua. De espaldas así. Sí, cerró los ojos y respiró profundamente, y lo dejó ir. Fue lo más difícil que jamás hubiera hecho. Arrancar todas sus lógicas esperanzas y sueños sobre que sí correspondería a su amor fue condenadamente doloroso y difícil. Pero lo hizo. Su garganta le dolía, su pecho le dolía, todo le dolía. Sus ojos escocían por lágrimas que nunca derramaría. Pero cuando abrió los ojos, la expresión de sí era, era calmada y contenida. Nunu, él era Nunu. Nunu había sido un niñato estúpido que había caído enamorado de alguien a quien nunca podría tener. Nunu estaba en el pasado. Él era Nunu Chahuarín. Y era hora de seguir adelante. Si no era en el pasado, ya era hora de dejarla. Vério lo haría hacer. Gracias.